El barrilite Que comen mejor que yo y todo demás No veo el barrilite que está hecho Ellos son mis niños Rambo, Celita y la mamá que está por ahí, Sheila Lo primero te lo he dicho que lo primero no la quería pero después cuando la tuve ya ves Le debo la vida a ellos ¿Vale? Que tengo 56 años y debo la vida a ellos nada más y me siento muy orgulloso eso es lo que tiene que aprender la gente de los animales dan compañía, dan amistad te defienden te ponen y lo que quieran te dan lo que quieran ellos y jamás en la vida te destrozarán encima te defienden pero nunca te darán la espalda son mis niños son mi vida ellos ¿Vale? son muy fuertes para mí ¿me entiendes? son lo que tengo no tengo nada más ¿me entiendes? yo creo que ha sido un sitio para ellos estar a gusto con ellos nada más es lo que les deseo y pagándolos yo cada mes no me importa pagarlos el sitio donde esté con ellos es lo que hicieron no quiero nada más me importan ellos ahora más que todo lo que tengo yo yo daría todo lo que tengo por ellos ahora mismo y sé que no tengo nada ¿vale? y daría todo hasta mi vida lo daría por ellos que no tengo nada más ¿no? 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 Gracias.